O sea, cuando yo era soltero, ¿no? O sea, con una gordita... Se ve a flor de pantano, güey. Yo una vez salí con una flor de pantano hace mucho tiempo, güey. Se emocionaban con lo mínimo a la verga. Les pedía su ver si... Es muy común ver flores de pantano. Sí. No mames, les pedía su nuder y se mojaban. Oh, verga. Está grabada en historia y todo el pedo. Oh, my God. Oh, no. En un berza rojo, así como el de Dios. La llevabas al Starbucks y decían... Oh, grande, por favor. Un grande. Me da el más grande, por favor. Los llevabas al cine y le tomaban historia a todo, güey. Oh, my God. Al VIP se quedaban dormidas. Siempre van al VIP, ¿verdad? La llevabas al chile. La llevas al chile y va de vestido al chile. Que su mamá le cosió así con... Con Starbucks. Ya, güey, ya. Retransmisión. ¿Cómo es así retransmisión, güey? A ver. Alguien puso pedía en Nescafe en Starbucks.